La decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o relación a algún acontecimiento. De esta forma, una decepción siempre ocurre tras esperar algo concreto y depositar ilusión en ello y cuando esa expectativa no sucede o sí que sucede, pero de forma diferente. Es importante ser conscientes de que lo que realmente decepciona no es la otra persona o el acontecimiento en sí mismo, sino la expectativa previa que se tenía en relación a ello. A continuación, Albert Mena recibe invitados para hablar sobre la decepción. Bueno, pues ya lo saben, de inmediato le damos la bienvenida a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Recibimos en este programa más Roberto a María Villalobos. Hola. ¿Cuál es mi cámara? Hola. ¿Cuál es mi cámara? Hola. Gracias. Ahí también tenemos a DJ Miss Jen. Hola, hola. ¿Cómo estás todos? ¡Qué guapa! Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, también tenemos ahí a Natasha Falla. ¡Hola, Katia! Robertico, Oriana Falla. Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Oriana Falla, ¿no fue qué yo dije? Oriana, no. Tú dijiste Oriana Falla. Sí, yo dije Oriana Falla. ¿Qué fue lo que yo dije? Falla, ¿qué fue lo que yo dije? ¡Fallaste, Tatiana Falla! ¿Dije Natacha? Sí. Ok, para mí. Oriana Falla, perfecto. Y nuestra querida Katy Ortiz. Hola, Katy. a ti bueno y sin lugar a dudas que esté invitado semana tras semana lo espera el país directamente desde la novia del atlántico el querido hasta que busco definitivamente sea la otan sea la onu pero alguien busque la paz entre rusia ucrania ya no más sangre ya no más sangre señores el presidente buena iniciativa el apoyo a la mi pyme con esas millonadas para apoyar el desmovimiento financiero de esas entidades me parece interesante puerto plata espera visitantes en semana santa teleférico aperturado crucerismo en desarrollo baloncesto superior el día 6 de no es como llama de abril y además de esto pues tiene puerto plata el anfiteatro que empiezan los conciertos próximamente migración y militares duro en la frontera cuidado con la cojozca y la vaina sabe el ilegal en la frontera para allá de nuevo y cuidado con devolverlo después que se manifiesten finalmente hay que establecer señores ahora fin de fin de sesión señor lo siguiente abel martínez creciendo cosechando juramentando avanzando lo dice el querido sí querido querido no te puedes quejar en el día de hoy estás rodeado de puras bellezas me siento regocijado respaldado entre las mujeres de puras mames sí bueno vámonos de inmediato entonces con la pregunta del día la decepción hablemos de decepciones la pregunta será qué es eso que te causa decepción dj miss jane vámonos con usted dígame algo que la decepciona dígame eso que le ha causado gran decepción en su vida que ha sido bueno definitivamente lo que me causó mayor decepción en mi vida entera fue descubrir que mi esposo era infiel no me robaba me engañaba ya va perdón perdón se acostaba con una vecina pero pero ya maté a nacimos porque ya esto no hay que manejar otro nivel pero vamos 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 si vamos por parte vamos por parte de número nuevamente o sea tu decepción fue que él te engañaba te fue infiel pero tú dijiste que robaba robaba pero robaba de achín a achín iba y peñaba mis cosas y donde fue que tú lo conociste a él por ejemplo señores las redes tengan cuidado con las redes de qué parte de maquiteria es él no hay cuidado con mi gente de maquiteria no 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 tú lo conociste por redes a él sí y su familia en ningún momento la llegaste a conocer sí claro su raíz la llegaste a conocer sí claro pero no su historial porque el tema es que él se crió en república dominicana pero se fue a vivir al exterior o sea que él se crió aquí y perfeccionó su técnica afuera wow no yo diría que fue aquí mira y él sigue aquí o se fue él está aquí ah el estafador de tinder es una gamba ah sí 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 eso es real señores eso se vive aquí me imagino que cuando tuviste eso mira y no no sé debía de arena hayo no pudiste recuper verdad que sí no pudiste recuperar nada mi dignidad y ya y cómo quedaron tú y la vecina ay no me imagino que te mudaste o vendiste el apartamento claro 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 wow bien pero una pregunta ahora porque me parece interesante cómo tú te das cuenta de todo esto porque es una historia súper fuerte o sea es una decepción que viviste muy fuerte una no varia fue no una decepción un trauma wow wow cómo te das cuenta de que estaba pasando todo esto bueno me di cuenta porque obviamente él me me abusó y su comportamiento se fue deteriorando deteriorando entonces tú sabes que uno lamentablemente somos las últimas en enterarnos desde que todo el mundo supo que yo me separé yo sabía llegó la información llegó el litín diario wow y el de la tarde no será muy difícil también con tu trabajo de DJ de noche en altas horas de la madrugada que eso llevó o lo llevó a oye que tú estás justificando para nada al malandrón ese no para nada no oye porque acuérdate que lo mío es fomentar el perdón no me importa para nada el perdón no 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 te digo porque él es productor de música era lo que la música era lo que teníamos en común trabajaban en la industria y a diferencia de lo que todo el mundo piensa yo creo que yo sé quién es yo no ando yo no ando amaneciendo por temas de DJ yo amaneco pero de fiesta ese yo creo que yo sé quién es cosito sí yo creo que sí no ustedes no saben quién claro que sí si el asunto no hubiese sido con la vecina ¿le dolería menos? no no porque es que salían día 3 y día 4 de mi apartamento me dijo el vecino de enfrente qué agurrioso oh Dios mío mira una pregunta que él tenía los martes un 2x1 en Amorola en la Goma ¿cómo así día 3 y día 4 de la apartamento? ya es así ya mira vamos a Villalobos una pregunta a ti ¿qué te decepciona? ¿qué es eso que te ha decepcionado en este transcurso que te lleva en la República Dominicana? las mentiras las mentiras claro siempre nos decepcionamos cuando nos vienes ¿pero qué tipo de mentiras? porque hay mentiras laborales hay mentiras mentiras mentira es mentira albermena mentira es mentira no espérate claro que sí una mentira laboral y una mentira matrimonial ¿cuál duele más? mentira es mentira está bien mi amor mentira es mentira pero a nivel de dolor que la estamos midiendo y la matrimonial duele más claro claro y más cuando y más ¿cómo tu esposo te va a robar? ¿me entiendes? ay yo estoy mala yo me decepcioné una vez que un novio también me mintió negando un hijo tú sabías aprovecho para mandarle un saludo a mi querido doctor Nastra que está para la zona sí pero no iba el saludo ahora porque ella está hablando de que un doctor que negó un hijo y usted mandó un saludo no iba exacto no encajó no encajó no me mente porque el doctor siempre enseña el doctorcito ¿qué tiene que ver él aquí? no entendí no, no, no era un saludo simplemente accidente sígame diciendo Villalobo entonces él negó un hijo sí, él negó pero ¿cómo era la historia? no, porque tú sabes que el hombre cuando va a enamorar a una mujer siempre quiere como que pintar todo bonito ¿cuál es mi cámara? para no ver la dos, ok él pinta todo bonito y tú sabes que una vez revisé el teléfono sin querer llegó una foto ¿usted? sin querer ¿cómo se revisa un teléfono? sin querer ay, qué ingenua señora, coincidencia de la vida como llegó esa foto pero también se justifica si es por eso claro, exacto y entonces llegó la foto de un bebé y yo, ay, qué lindo ¿no? y que un sobrino al tiempo me enteré que era su hijo yo dije, no, qué charlatán y realmente esa fue una decepción bastante grande sí, porque usted le hubiese aceptado su hijo claro, y ¿por qué no? si negó un hijo imagínense cómo no me va a negar el de ahora no tiene hijo el suyo el novio suyo de ahora el que tengo ahora y cómo tú sabes que tengo están buscando información nosotros aquí antes de tener algún invitado o una invitada investigamos su vida y sabemos por ejemplo no, no, no y elificamos el televidente también sí, claro no tiene hijo no tiene hijo el de ahora secreto de estado tengo una relación pero calladita mejor me veo más bonita y dura más nadie ve nadie opina no, no, no yo lo conozco es joven tú lo conoces mire querido dígame usted a nivel de la decepción que lo ha decepcionado que a usted lo decepciona vista la decepción y definir el lenguaje doméstico como el que pero una vaina le sale otra es decir una cosa le resulta otra ¿no? sí realmente uno como político como profesional del derecho suele vivir decepciones del cliente de los compañeros pero la que más molesta al querido es la deslealtad del amigo en tiempo complicado deslealtad del amigo en tiempo complicado ¿dónde están esos amigos que me decían? sí ¿dónde están esos amigos que yo no quería? que en las buenas y en las malas conmigo estarían yo te reprenda entonces ¿qué sucede? que de ahí el ser humano hubiera confiado en eso en que cultiva relaciones amistosas relaciones digamos que vecinales relaciones familiares para que en el momento tal como uno acude por el otro el otro acude por uno y entonces esa partecita como que decepciona mucho en esa situación sin embargo uno tiene su coraza uno tiene su pie de elefante para sobreponerse para enfrentarla y para decirle te saqué de la lista te coloqué al margen ¿te ves? querido es una tremenda decepción políticamente hablando ¿cuál ha sido su mayor decepción? la mayor decepción mía la división del PLD wow ya que se me fuera Leonel lo quiero sí una decepción se le aguan los ojos sí Bárbara Plaza dígame de la decepción qué horrible la decepción es la expectativa que uno tiene de otro o de otra persona de alguna situación que no se cumple entonces he aprendido con el tiempo a no tener expectativa en lo posible porque somos exactamente en lo posible porque somos seres humanos de no tener expectativa con ninguna situación o con ninguna persona pero la mayor decepción que tú puedes vivir como ser humano es comer y darte cuenta que después había aguacate sí qué horrible tú te sientes mal es una realidad con él y después no así no eso es una decepción que duele en el corazón y en el estómago el aguacate estaba aquí en la nevera eso es una decepción y que tu familia sepa que había aguacate y que nadie te dijo que ahí había aguacate ya tú terminándote de bebé el último vaso de agua que ya tú estás lleno no te cabe no, no, no no se debe eso es una decepción Orianna Falla hábleme de la decepción ¿a usted qué la decepciona? bueno realmente yo creía que había tenido decepciones hasta que escuché la historia de estas dos mujeres bien fuerte sí, sí, sí como lo acaba de decir Bárbara la decepción es una emoción dolorosa que la creamos nosotros mismos al hacernos expectativas de relaciones tanto amorosas como laborales pero parece que no se está escuchando bien el micrófono así ok, ahora sí ahora sí se escucha sí, sí, sí síganme diciendo ahí no hay decepción te conozco síganme diciendo entonces pues bien yo creo que lo mejor para nosotros no decepcionarnos es no crear expectativa tanto laboral como amorosa pero, pero, pero yo sí me he llevado mis decepciones amorosas sobre todo aquí en República Dominicana donde creo pero ya se puede sentar ok ya se está escuchando pero mire una cosa pero no le están robando a usted no le robaron nunca no bueno, el corazón digo, usted se dé cuenta el corazón si usted se haya dado cuenta porque DJ Miss Jane se dio cuenta cuando viene a boter le robaron usted nos ha dado cuenta las ganas de seguir enamorándome no sí, sí por lo visto no la se divierta pop a mí a todas las mujeres no, a todas no ay, a todas sí no, no, a todas no no nos meten el mismo paquete a todos, por favor bueno por favor pero no, no y sobre todo una decepción a nivel nacional de verdad que yo lo creo es que todos estábamos esperando el tema del alfa con el mayor clásico y fue una real decepción real decepción pero ella se acaba de hacer aquello o sea, para usted ese tema es una decepción no la ha motivado a hacer el challenge no o usted no tiene capacidad para hacer ese challenge capacidad tengo capacidad tiene no, no, no no, no porque esto no es de boca no, espérate no, pero no, no pero estemos claros que en la primera colaboración de ellos dos nosotros quizás esperábamos algo más entonces seamos honestos que no es la gran cosa ok, bueno ahí está eso fue una decepción por allá Katia Ortiz correcto Katia Ortiz hábleme de la decepción cuénteme de las decepciones que usted ha recibido en su vida ay, bueno buenas tardes la decepción es tanto familiar ay, gracias tú sabes Faja Salomé si, no siempre eh, sí bueno el ser humano siempre tiene decepciones por ejemplo yo en lo particular he tenido decepciones tanto familiar como en lo personal en lo laboral pero es que yo yo he aprendido de las decepciones de las decepciones eso te endurece eso te fortalece sí, señor eso te fortalece ¿por qué te fortalece? porque ya tú tienes como otra visión de ver las cosas hay amistades que tú dices uy, qué decepción por tan poca cosa tú quizás rompiste una relación o una amistad que tenía años entonces ¿dónde estuvo la raíz de nuestra relación? cuando tú descubres que quizás una forma u otra un familiar te habla mentira te roba ¿me entiende? entonces tú dices por eso tú vas a romper entonces tú lo que tienes es que endurecerte pero nunca dejar tu esencia porque habrán más personas personas que quizás no tienen la misma capacidad que tú tienes y te seguirán dando esas decepciones ahí está eso es lo que hay que hacer aprender de las decepciones exactamente y fortalecer y fortalecer tu carácter mira, hay que crear anticuerpos porque van a existir mientras que existen van a existir entonces crear anticuerpos para protegernos profesor y usted y usted hablando aquí seriamente un hombre un hombre que emprendió recientemente porque es reciente los caminos de Dios que lo decepcionó el hilo conductor no opina digo el profesor no, el profesor se fue dígame usted no, no es que él me dijo que él no opina déjeme preguntar a DJ Miss Jen espérate mi amor DJ Miss Jen en los caminos de Dios ¿qué tiempo después del suceso suyo usted esperó para volver a enamorarse? yo estoy en un proceso de sanación todavía ¿usted? ¿y hace qué tiempo de eso? hace dos años que yo me separé no, pero ya o sea, hace dos años está bueno ya ya, pero espérate pasa por mi casa pasa por mi casa es que hay traumas y hay traumas ay papá sí, pero espérate por ejemplo Villalobos ¿qué tiempo usted le da una relación para de sanación? ¿qué tiempo más o menos? bueno, imagínate un año quizás ¿un año? un año eso no es fácil claro falla, falla en el caso suyo ¿qué tiempo es el real para? todo depende de la duración no sé, oye pónganse de pie de nuevo que ese micrófono está teniendo problemas hay una decepción ¿y por qué están hablando de relajo? ¿por qué ella no me estaba hablando de relajo? el de usted está bien el de usted está bien hay una decepción es que también no, no, no porque no es un tema de vuelta es un tema del micrófono que es excepción que con ella sí y con nosotras no que es excepción a propósito producción explíquenle entrate solo oíste solo entró explíquenle dos cosas que el micrófono ya está bien y que ella es de aquí de la casa de la casa sígame diciendo bueno ¿cuál es el tiempo? referente a las relaciones todo depende del tiempo que tú dures con esa persona y qué tan intensa fue esa relación si fue una relación donde ya convivían juntos de un año pues el tiempo de sanación es fuerte pero si fue un hachaque de tres meses ay mi amor no, no, no en el caso de vivir juntos y de todo o sea no, no, no sí tiempo tiempo toma su tiempo y si es de ir a terapia como lo está haciendo ella tiene su tiempo de sanación Katy usted que es la que más experiencia tiene de este grupo de chicas que está aquí dígame cuál realmente es el tiempo para que usted es el tiempo perfecto asesore a las demás yo le dije ayer que pase por mi casa bueno para usted decirle lo que pero claro mi amor cuando tú tienes una excepción de tu pareja pero a ti no te has robado pero nada más no es robo que te duele la excepción es dolorosa pero que tú tienes que hacer ya yo le dije fortalecerte recuerda las cosas malas atención mujeres cuando usted tenga una excepción de su esposo que te traicione no te acuerde de lo positivo de esa persona siempre lo negativo tú tienes un chuki y tú tienes un ángel ¿qué tú vas a hacer? no escucha el chuki que te dicen ay pero el te traía no te está dejando te está dejando usada el enemigo no porque Dios te dice dame tu carga ok y sigue adelante y también te dice y también te dice que el perdón es 70 veces 7 pero tú lo perdonas pero que tú perdonas no quiere decir que tú olvides totalmente claro muy recto ni que tú perdones tú quieres decir que tú tienes que estar con esa persona porque oye lo que dijiste lo perdonaste te noté empoderada siempre tú te vas a dar cuenta cuando estés más en la religión que te vas a hacer o sea que usted profesor está aprendiendo no tú lo verás es cierto porque te fortalece y te estamos esperando allá los domingos yo siempre te he entregado temprano temprano los domingos yo antes de yo venir para acá yo me voy a ir con mi iglesia yo siempre ando en misa yo para que sí no pero no de boca no es allá no vemos allá haz un haz un con tus colegas haz un pero por qué no vamos allá el domingo que viene vamos invítame yo voy bueno pues ya te vamos dale ok Bárbara en el caso suyo cuál es el tiempo real que se le da después que usted termine una relación la última que usted terminó por ejemplo 24 horas oh usted 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana usted está bregando en 24 horas atención es un trabajo que tenemos que hacer pero ni siquiera Sanlo Batón cuando vino aquí dijo que están sacando los vulgones tan rápido hay virgen de la alta gracia 24 horas si yo te entrego mi amor hablando amorosamente si te entrego mi amor mi lealtad mi fidelidad tu vida todo mi esencia como mujer tu porte imagínate tú yo tengo que estar y con qué tú te quedas si te entregas tanto no es que me gusta entregarlo tú no entregas todo usted se entregan en cuerpo y alma todo 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 parece que ya se bajó pero no hay cosas que se dejan para una relación que lleven anillos claro pero usted está cohibiendo a los novios ahora porque espérate oye usted a los novios no le está dando el 100% no 100% mi relación es 100% el 100% suyo es después que entregan anillos claro pero tú completas el factor sorpresa toma eso tiene que ver que entreguen anillos y que no entreguen anillos o sea porque una mujer entregase 100% no no tiene que ver lo que tiene que ver es el compromiso ya tú adquieres un compromiso al vermena y usted lo sabe que entregó anillos yo creo que tiene que ver con la película que te monta el pana ahí está es que son expertos los vándalos son expertos ellos te estudian primero y ya saben todo lo que pero como que y tú sabes que Albert tipo análisis de Tinder los vándalos como dice Jen te entregan anillos ahí mismo pero es que ese término pero un agüero ha cambiado un agüero ha cambiado realmente sí 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 pero ese agüero ha cambiado mucho ese término vándalos fue lo que usted dijo sí o sea que los vándalos te estudian y o delincuentes qué un delincuente en tu party eso se tiró el coba se dañó el party están dañando el party aquí finalmente Pacheco dígame usted de la decepción qué lo decepciona usted bueno profesor usted sabe lo que es el ramadán el qué el ramadán ramadán usted no sabe lo que es el ramadán sí qué es el ramadán el ramadán ciertamente pero ya cuando hablamos de ramadán descríbame lo que es el ramadán el ramadán ok entonces mire para acá descríbame el ramadán en pocas palabras ramadán bien ok qué pedagogo profesor el ramadán es un ayuno de los musulmanes que se lleva durante un periodo de tiempo ¿no? sí profesor yo hice un ramadán para una cena ese más duro que el ayuno de Daniel ¿y cuál es el ayuno de Daniel? es duro ese es duro ese y la dieta de Daniel era fuerte realmente así más fuerte todavía la dieta de Daniel ¿cuál es la dieta de Daniel? todo lo que salga de la tierra y punto eso es lo que usted va a comer durante 21 días para limpiarse 100% todo lo que salga incluyendo la lombriz bueno si usted la quiere comer hay países que se la comen está bien además está lleno ya de lombriz atención mami un pulgante necesito mi pulgante mira entonces yo hice un ramadán durante una semana óyeme esto bárbara tú sabes que en diciembre se dan unas fiestas navideñas unos compartidos te desacatan y te desacatan de tu rutina exacto entonces ¿qué pasa? profesor ¿qué me han dicho? me han dicho mira el viernes hay una parrillada en casa de fulana oh pobre pregúntame ¿dónde vive? fulana ¿y dónde vive fulana? en arroyo hondo en arroyo hondo y hay que ver parrillada y hay que ver que arroyo hondo porque tú sabes que no, 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 no es que yo sé cuál es la fulana a veces sale mejor llegar a cenovil que en arroyo hondo no, al arroyo hondo que yo te digo hay que pasar dos puestos de control para acceder a esa zona ¿ahí se ve más Roberto lo lunes? bueno profesor de tal lejos no, no porque no es por lo lejos hablo de la exclusividad ah ok o sea un sector muy exclusivo ¿no? ok, ok ¿qué pasa? inmediatamente me hablan a mí de un barbecue en casa de Bárbara en arroyo hondo un barbecue no cualquier cosa no es lo mismo parrillada barbecue sí, porque parrillada está como muy un barbecue sí, sí, sí ¿no? ya yo estoy haciéndome la idea profesor de unos cortes ¿verdad? unos cortes un flamé algunas costillas un churraco un tomahawk un tomahawk sueña pilares un buen ribay sueña picaña picaña unas salchichas artesanales ¿qué artesanales? yo me estoy haciendo la idea profesor unos chorizos sueña pilares una picadera caliente y una fría y la fría con camarones óyeme lo que yo me estoy haciendo y ya tú supiste que esa semana yo hice un ayuno profesor pero una cosa esperando ese barbecue no, no, no usted me podía brindar lo que fuera yo le dije decía que no llegó al barbecue profesor llegamos al barbecue profesor lo primero que era un jodido barbecue temático ¿cómo que temático? sí temático que ella no quería hacer precisamente lo que yo esperaba ¿cómo así? no, no, no vamos a un barbecue también usted sabe que yo vi en ese barbecue en esa parrilla que se debió prender en candela todo con tu casa ¿qué? profesor patita de pollo no, pata no pata de pollo con salsa barbecue tiene colágeno tiene colágeno tiene colágeno la pata de pollo recuerde que era un cumpleañero o una cumpleañera profesor fiesta navideña un jodente navideño eso era por el tema del colágeno profesor nunca, nunca, nunca lita y mulo y salchicha nunca pata nunca pata por Dios nunca pata así no por favor chuleta ahumada chuleta ahumada oye que decepción nunca pata ¿cuándo usted cree ya que usted pueda abrir su corazón para que chicos yo me quiero ir con ella de aquí a hablar en ese momento no, esa decisión yo se la dejé a Dios porque me di cuenta que yo soy muy mala tomando decisiones quedó eso quedó muy claro dime Dios y yo se lo entregue al Señor donde el quiera y las fiestas y lo que me convenga y las fiestas ¿cómo están? ¿están activas? están bien bueno, de hecho yo voy a tocar ahora ok después de aquí también tengo un proyecto grandísimo que voy a lanzar este año si Dios lo permite hay música de lleno sé todo después de todo esto ella se repone recibe nuestro apoyo en este programa más Roberto y cuando mosca con los estafadores de Tinder por favor que no aguantamos ya que engañen una mujer de la que venía aquí más por favor no se muevan que continuamos con más Roberto sí más 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 Roberto mucho más que no aguantamos ya no aguantamos ya Gracias.